Música Compañeros y inteligentes de Noticias JM, originamos este informe desde la Secretaría Local de Salud aquí en la ciudad de Valledupar. Llegamos a este lugar para entrevistar a la Secretaria Claudia Margarita Zuleta para que nos hablara de los casos que se han presentado en Colombia del virus AH1N1 y que 5 han sido en el departamento del Cesar. Efectivamente es importante que toda la comunidad sepa que en nuestro país, en Colombia, lo que va corrido de este año epidemiológico se han confirmado como positivos 42 casos de H1N1. Esta es una enfermedad que se produce por un virus, un virus de influencia de tipo A a H1N1 y causa una enfermedad que inicialmente se asemeja mucho a una gripe estacional, a una gripe común, pero que este virus tiene la particularidad, este tipo de influencia tiene la particularidad de que puede, en muchos casos, ser una gripe muy complicada que genera estados neumónicos severos que pueden poner en riesgo la vida del paciente. Es por eso que tiene una vigilancia epidemiológica especial por parte de los prestadores de servicios de salud y por supuesto de las entidades territoriales. De esos 42 casos, el departamento ha confirmado, el departamento del Cesar, 5 casos, 5 para el departamento del Cesar, de los cuales ninguno es de Valledupar. Gracias a Dios hasta ahora no hemos confirmado ningún caso en la ciudad, pero tenemos algunos casos que les estamos haciendo seguimiento por ser notificados como sospechosos. Estamos a espera de respuestas de laboratorio, aunque por clínica han sido descartados, pero estamos en espera de laboratorio. Es importante que la comunidad sepa entonces que está circulando este virus, que este virus, vuelvo y digo, se manifiesta como una gripe inicialmente, es decir, fiebre, dolor en el cuerpo, mucosidad nasal, dolor de cabeza, pero tiene la característica de que evoluciona rápidamente y pueden aparecer otros signos como dificultad respiratoria, en cuyo caso usted debe necesariamente acudir a un centro de salud. La Secretaría Local de Salud ha estado trabajando con todos los prestadores, los médicos, las IPS, para que se preparen en el diagnóstico y en el protocolo de atención de esta enfermedad, para que allí pueda usted recibir un tratamiento oportuno y adecuado. Para Noticias O Time, informó Mr. Mendoza. Continúen con más información en estudio.